¿De qué equipos sois? Yo... del que juegue mejor Yo de Córdoba O sea, de la Leti, ¿no? ¡Mierda! ¡Hostia! Me he encontrado un tío aquí en la cara, tío No puedo ser más pringado No me lo puedo creer No, no, no me hagas esto, tío Vale, ¡guau, chaval! Es que no tengo nada, ¿eh? No estaba, tío Están abajo Cuidado, chicos Yo no tengo nada No, yo tengo ahora una escopeta Y no tengo bien ¡Vienen todos! ¡Por la izquierda! ¡Vente, vente, vente! ¡Ven! ¡Dios mío! ¡Pero no tengo nada! ¡Dejadme vivir! ¡Por favor! Me quiero ir de aquí Pero es que para lootear rozos Necesito irme para abajo ¡Hijo de...! ¡Habajado, eh! Gracias ¡Viene por mí! ¿Estás, Adri? Sí, aquí, pero no tengo armas, ¿eh? No tengo armas ¡Ni una! No tengo nada Tengo una car Una car Pero con la car No puedo hacer nada Vale, están subiendo Están subiendo Los ven... Matadlo, matadlo Que estamos aquí reviviendo a Nico Sí, 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 sí Mira, mira Está ahí, está ahí ¿Lo ves? Le he dado ¡No! Buena Buenísima Justito Perfecto No tienes nada para darme, ¿no? En el Nico ahí, ¿no? Los compañeros, ¿eh? Mira Tengo un AK Tengo un AK solo Vale, vale Van por allí, ¿eh? Van a subir por allí Sí, sí, sí Están subiendo por aquí, ¿eh? Cuidado No tengo nada, tío Que no haya un arma aquí ¡Qué asco de vida, tío! Ay, Nico No podía salir por la ventana Porque estabas tú Me voy para arriba, tío ¿Quieres un botiquín, Nico? ¿O algo? Tengo venda ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Qué asco de vida, tío! Estaban aquí ¡Madre mía! ¡Qué mal me lo paga la vida esta sin armas! ¡Mierda, mierda! Le he liado Unas copetillas Algo podríamos hacer Pero vamos Y una pipa ¡No! ¡No, tío! No, ahora sabía Es que soy más tonto que... Te he noqueado Te he noqueado ¿Te pueden revivir? Buena Aquí hay dos cadáveres Que podéis lootearlos, tío Porque son los que hemos matado aquí Sí, voy para allá Voy para allá porque... Cubro, ¿eh? ¿Hay más gente todavía, o qué? Si es que en Rozzor Parece ser que es el pueblo más concurrido Necesito yo... Gracias, hermano Y esto para mí Perfecto A ver si puedo lootear esto Sin que nadie me mate, por favor No hay botiquín aquí Y aquí... Toma, 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 botiquín ¿Dónde estás? Gracias Toma Vale, me curo Madre mía Va, inicio Inicio tenso Pero hemos conseguido salir Sí, sí Y sin que nadie Aparme Que está súper bien Vale, tenemos gente Por la... Por 70 De hecho Podríamos ir a matarlos también Tengo 34 No, tío En serio Pavo Hostia Loco ¿Dónde? Ahí En... 215 Por ahí Estoy dentro de una casa Ah, en la azotea En la azotea Me acaba de entrar No Sí, alguien puede venir Que me ha rematado bastante Y me queda poquito No, tío Me he quedado sin balas Joder Voy, voy, voy Yo... Vale No, y se hace de noche, tío Tengo 5 balas, loco ¿Pero qué es esto? ¿Qué necesitáis? Balas de todo un poco Sí Me curo Balas sobre todo Vale, tenemos gente también Por 70, 80, ¿vale? Lo veo, de hecho Ay, Dios Que no tengo Qué locura, tío No puedo disparar Porque voy que no escapeta, tío Hay una squad allí, ¿eh? Hay una squad del tirón allí, ¿eh? Los he visto a todos Subir en la azotea Pues viene la zona ya Pues... Buah, es que nunca había estado tan mal, tío Tiene los zombies, digo Sí, sí Sí Eh 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 Lamentable, tío No Es que tengo... Es que no puedo disparar zombies, tío No, pero qué cojones Que me están disparando Sí, sí, sí Es que hay dos squads, tío No Dios Putos zombies y los otros Es que hay un tío ahí en 200 Y hay otra squad Que está en 70, ¿sabes? Joder, se me ha bogeado lo de inclinar otra vez Bueno Me dirás, ¿qué coño hago, tío? No mal que los zombies me han dado lo que necesitaba Uf, la que se está liando de gorda ¿Estáis todos aquí? Sí Sí Vienen, ¿no? Están rusheando ¿Están rusheando o qué? Oh, munición de escopeta, gracias Ya puedo disparar, chicos Venga, venga, ¿ahora qué, eh? ¿Ahora qué? Nos faltaría que me dieran una preciosa arma Si no es mucho pedir Los beses Yo estoy limpiando la escalera, chicos Ya sí que no se ve, tío Ya sí que no se ve nadie Ahora podíamos ir, ¿no? ¿Vamos a por ellos? Sí, sí, vamos ¿Sí o no? O sea, lo de la acera en frente, ¿no? Venga, venga, venga Uf, me encanta eso, tío Me encanta este plan Vamos, vamos Pero... Venga, vamos Vamos, vamos Sí, sí, uf, qué rico eso, tío Me encanta Tiro piñao, ¿vale? Primero Vale Vale Cuidado, no entréis, Nico Ten cuidado Ahora sí que sí ¡Qué buena! Vale, perfecto Arriba, arriba Los zombies también vienen Somos un ejército Pues era este que estaba solo, ¿no? Oye, ¿dónde está? ¿Eh? Tiene que haber más gente, ¿no? Se han ido Se han largado Sí, ¿no? Creo que se han largado Madre mía, chavales Eh, hay gente ahí, ¿eh? ¿Dónde? Cuidado He visto disparos He visto disparos en el mapa, ¿vale? Vale, vale Sí Muy mal de balas Muy, pero que muy mal de balas Aquí abajo hay un montón Tiene cuidado Gente, gente, ¿eh? Sí, sí, sí Gente Sí Los que se... Los que se largaron, seguramente Por 2.75, ¿eh? Sí, sí Los disparos venían de W ¡Ay, ay, ay! ¡250, chicos! Ah, no, no Eso es un zombie Pero están tirando... ¿Eso qué es? Le están tirando cosas a alguien Sí, sí ¡Mírales! Ah, no Sí, sí, sí Sí, sí Buena Gente ahí abajo Madre mía, chaval Qué locura Yo quiero ir a lootear ese de ahí abajo No sé si habrá... ¡Hay otro ahí, hay otro ahí, chicos! En 240 Se ha tumbado ahora Está en el suelo No sé... Ah, no lo he conseguido dar ahora, tío Mierda Está ahí, ¿eh? Qué mierda lo que tenía este, joder Bueno, ya vendrá Tiene que venir ese Vale, tenemos que ir para zona un poco, ¿eh? Qué mal loot llevo, tío No hay una AK por aquí, ni nada Mejor paso nada, ¿o qué? Sí, digo Yo creo que habrá que ir Quédeme 4 Bueno, tengo SCAR, pero necesito balas y eso Voy muy escaso de balas Vale, ¿quieres? Algo te puedo dar Mmm... a ver Baliñas, ¿no? ¿dices? Sí, dices De 5, ¿no? Sí, sí, claro, sí Vale, vamos para zona, ¿no? Sí, vamos para zona, porque... Queda un minuto Sí Madre mía, qué locura, tío ¡Uf! Qué locura de inicio, tío ¡Para genética! Ojo, ya ves, tanta gente Por todas partes ¡Joder! Fíjate, si voy mal Que he cogido hasta una P-18C Que me encontró aquí Así estamos, ¿eh? Con esas estamos Mira, pastor, te dejo las balas aquí, ¿vale? Que... Del muro esto Vale Voy para allá Vale, los edificios que están al lado de la escuela están dentro Uf, de lujo Joder, de la que hemos sobrevivido ahí, tío Nos hemos encontrado con dos squads Yo me he caído 40.000 veces Hay gente, gente ¿Dónde? Aquí, en los edificios estos Largos, eh, altos Oh, qué delicia la... Tenemos que entrar, ¿eh? Antes de irnos con los zombies Sí, 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 sí Están en el último edificio, creo De la esquina ¿El de izquierda o la derecha? El último de las tres plantas Yendo a 140 Ah, vale Vamos a por ellos En medio de los zombies Mejor, ¿no? Está aquí, ¿eh? Lo tengo aquí Vale Adri, ¿vienes? Sí Vamos para allá Creo que son dos Vale, estamos los... Tres estamos dentro ya Ay, mierda, que no es este edificio Vale, vale Voy para allá ¿Izquierda a lo mejor? A la izquierda, a la izquierda A la habitación de izquierda No ¿Y aquí? Arriba Está más arriba, entonces Estamos limpiando esto Eh Eh No 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 Cuidado, cuidado, cuidado Que está abajo Abajo, abajo, abajo Con la minigun se ha puesto el tío este Sí, sí, sí No me voy, no me voy Vale Hostia Júbreme Guau, guau, guau Liada, liada, liada Super difícil Super difícil esto Ven aquí, ven aquí, ven aquí Vale, vale Defendés, defensivos Me voy a morir, Adri Me voy a morir No Me voy a morir No, no, no Dios Me ha quedado uno Cuando empiezo se para No lo sabía, no lo sabía No me voy a morir Es que cojo Tienes cosas para curarte Tengo un bote aquí No tengo bebidas Va, toma Me matan No, no, no Estamos aquí, estamos aquí Estoy bien, estoy parado Quítate, quítate de ahí Quítate de ahí Vale, vale, vale Estamos, estamos todos ya Estamos todos Ah, curaros, curaros Ah, curaros, curaros Madre mía Hay gente Gente Hay gente aquí Sí, hombre Lo que me falta, tío En este edificio Están aprovechando para dispararnos, tío Los cabrones Serán cabrones No, no Pero bueno ¿Cómo me tira este? Digo, 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 digo Hostia ¿Dónde? Ah, desde abajo Sí, sí, sí Hay que bajar, hay que bajar Había un tío por aquí Hostia Que están bombardeando esto Sí, sí, sí Es horrible Los bichos estos Es que es horrible, tío No, 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 no No me lo creo Madre de la madre, hermosa Es horrible, tío Uff, tío Bajamos, ¿o qué? Yo voy a cambiar la N4 Necesito balas verde Tío, yo me salto Voy a la calle Sí, tú y el N4 ¿Vosotros creéis que es mejor? Uff, tío No para de entrar Madre de Dios Esta es la más frenética Que nunca más Guau, loco Buena, Manu Manu está todo, eh, tío Oh, chido Están bombardeando todo Tengo que irnos, Dios mío La que está liado, Loto La que está liado es grandísima, tío Vámonos, vámonos Qué guapada Digo, vámonos Curaros Es lo que digo Y vámonos también Sí, sí Vámonos, yo voy picando billetes, eh Yo voy picando billetes Que yo siempre pringo De la zona, tío Me voy Que me estoy yendo ya Que no espero a nadie Tío, vamos a estar a 500 metros, eh Maldita locura Chicos, vámonos, vámonos Que estamos a 500 metros Vámonos Sí, sí, sí Joder, macho Uff, por favor Qué partida, tío Madre mía Qué partidaza Esta sí que está súper, vamos Increíble Mira, como perdamos Esta por hacer imbécil Joder Con la pila de gente Que nos hemos encontrado Matado Madre mía Ya, si habíamos salido vivos De ahí, del edificio Yo creía que Yo creía que moríamos ahí, eh Bueno, de hecho Uff Lo malo es que no tengo Ni una bebida, tío Yo tampoco Yo tengo, yo tengo una No, guardatela Si Si, guardatela En la esquinita de la casa No la dejo No, no, quédatela Quédatela, quédatela No, sí No creo que ya Gracias Mira, el bicho ese ahí delante Chaleco por tres Disparos Gente, gente ¿Por dónde? Mira, ahí lo veo Lo veo 70 Lo veo Ah, qué paquete Que soy Un paquetoide Detrás del coche Se va Se ha ido con el coche? Sí, sí Se ha ido Se ha ido Hay otro, eh Sí, sí Entrate, chicos Sí, sí Vamos por él Vamos por él Sí, sí Entrate en zona Entrate en zona, chicos No, no, no Me ha reventado Que digan mucho ahora, eh Dios, qué reventada me ha metido, loco Uh, qué reventada me ha metido el chavalote tan mono, tío Venga Eh, porque no me veo Eh, sí estaba en zona Ten cuidado que en zona había uno que me ha reventado a mí Estoy metiendo aquí una de estas Veo el del coche El del coche se ha ido Se ha pirado Sí, sí Sí, sí Se ha pirado Lo he visto en 95 ahora Al límite ¿Han matado uno que estaba en zona, Manu? Mira, veo otro en 85 Detrás del muro Donde hay las casitas esas Hay un tipo por ahí Mira, mira Se está moviendo Ha salido de hecho Uy, uy, uy Que llueve Aquí está el pasado Mira, lo veo, lo veo A ver, tío Joder Mira, otro ahí Otro detrás, otro detrás Buena Sí, señor Le he dado un montón de disparos, tío Pero Vale Pues ha pasado otro corriendo Por atrás de las casas Me gustaría lutear a este Mira, del coche Mira, un tío Madre mía ¿Qué hace ese afuera aún? Estaba tocadísimo ¿Vale? No, no He visto al fondo del 85 Un tío entrando con el coche Pero que venía de fuera de la zona Que estará Vamos Ha llegado De milagros Madre mía Madre mía lo que tenía este aquí Este tenía aquí de todo Tenía una WM de esas Pero este chaval ¿Cómo iba? 44 segundos, eh Sí, tenemos que entrar Y los que hay ahí Tienen que salir Sí Mira, se están disparando Mira, mira Sí, sí 105 No sé si lo veréis Al lado del coche Está tumbado Le he dado ¡Oh! Señor Y estaba a tomar por saco Madre mía ¿Vale? ¿Lo han notado o lo han matado? No, no Ha caído solo Sí, sí Se ha muerto Madre mía Vale Pues quedan 6 Ese tío Estaba disparando a alguien Que estará por Cerca de donde estás Tu mano Mira, aquí hay uno ¡Ey! Madre mía Eso lo he visto En la sangre Madre mía Que tenía sed de sangre Con la WM, tío Silenciada, tío Que orgasmo Oh, una G-Sico Gracias Por ese W En el punto de minita Estoy aquí, eh En ese W Hay gente Estamos en zona Míralo Bueno, míralo No, mira Escúchalo Están con el boss Sí, de verdad Vamos a aprovechar Pero aún hay Más de un squad O sea, cuidado Vale, uno menos Vale Quedan 4 Yo creo que no sé Que irán separados No sé por qué No están con el boss, eh Están más abajo Eh, mierda Que salta irán aquí ¡Hostia! Mierda ¡Eh! ¡Déjame! Madre mía ¿Dentrás? ¿Dentrás? ¿Me han visto? Sí En 80 Joder Mira, lo veo, lo veo Estoy contigo Son 3 Vale, que alguien Que alguien me cura En 95, eh No, no, no Vamos a cargarnos a este Ayúdanme a cargarme al... No, no, no Pero que me tienen esos Manu, a la izquierda A la izquierda, Manu No No, no, no Tengo que matar a este No, tío Vamos Me están rodeando, me están rodeando Vale, vale La zona se las come Bueno, nosotros también Vale, entramos No, tío El puto Tyrant, tío El puto Tyrant, tío Vale Bueno, a todo No, tío No El Tyrant, tío De verdad, tío No, tío Están haciendo a las ratas Todos, tío Joder, macho Segundos, además